Fragiles Paréntesis por dos Cuento a tres Voy esfumándome Equiparar nuestros momentos En fábulas creer Harmonizarme con tu centro En círculos, en círculos, en círculos Ah, 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 ah Kilómetros de distancia, paridad Ah, 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 ah Pasiones bailando en mis celulares En mi ciclo celular En mi ciclo celular En mi ciclo Sentencié Las cartas que marqué Abandoné La apuesta Reemprender Equiparar Equipar nuestros momentos En mi ciclo En mi ciclo Hay kilómetros de distancia, paridad Hay pasiones bailando en mis celulares Hay fracciones de desencuentro en replicar Hay pasiones bailando en mis celulares En mi ciclo celular, en mi ciclo celular, en mi ciclo